¿Cómo están? Aquí les saludo de nuevamente su amigo El Chapin aquí llegando en mi trabajo el nuevo trabajo que tengo aquí llegando aquí miren aquí llegando haciendo un poquito de videos con ustedes espero que les gustan mis videos lo que estoy haciendo pues aquí llegando miren aquí llegando del trabajo ahorita aquí estoy aquí ahorita aquí estoy aquí ahorita en mi nuevo trabajo gracias a Dios que ya llegando aquí ya llegando aquí en mi nuevo trabajo pues gracias a Dios ya vamos a comenzar a trabajar aquí estamos aquí miren aquí estamos aquí con ustedes ustedes pueden ver así así está aquí donde trabajo mi nuevo trabajo así está miren aquí hay un animal miren ¿cómo se llama esto? miren si lo pueden ver pues ahí está mi gente aquí estamos aquí aquí hay otros más miren miren todos pequeños y este grande aquí estamos aquí con ustedes haciendo un poquito de videos y les saludo de nuevamente como les digo pues escríbese en la página del YouTube como Video Chapin de Guguetenango Ramos aquí estamos aquí miren aquí estoy aquí también en la cocina esta es la cocina que está aquí esta es la cocina todo aquí voy a trabajar yo aquí en la cocina aquí estoy aquí ya llegando a mi trabajo mi gente les saludo bendiciones para todo y un feliz miércoles y hasta luego no le diga adiós no que hasta luego y como les digo pues seguimos adelante con los videos pero tarde pero seguro y aquí estamos aquí y bendiciones para todo y hasta luego hasta luego